... Señores, estamos en el sector de Lavapiés. Esta es la cañada. ¿Cómo se llama esta cañada? La cañada de la cancha de Jomaca. La cañada donde está la cancha de Jomaca. ¿Cómo es que es Jomaca? José María Cabral. Ah, José María Cabral. José María Cabral en Lavapiés. Y esta es la cañada que ha cogido agua con las últimas lluvias. Y ustedes pueden observar de lo que está sucediendo. Mírenlo ahí. Esta es la cañada del sector de Lavapiés. Entonces, aquí tenemos un maestro constructor que nos va a explicar qué es lo que hay que hacer con esta cañada. ¿Qué se requiere con esta cañada? Bueno, esa cañada, esa cañada, una brigada de topógrafos, de los mismos que hicieron el muro. Ajá. Minieron y tomaron todas las medidas, la chatearon. O sea, esto significa que esa cañada está en el contrato de la piedra también. Ajá. Esa cañada, la brigada de topógrafos, de los que hicieron el muro de piedra, de los que tiraron toda esa medida. O sea, que esa cañada se ve que estaba, estaba precipitada también en la piedra. Ok. Espérate, espérate, espérate. Que me está saliendo una imagen aquí un poquito extraña. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos en la cañada. Y a ver cómo quitamos esto. Ok, ahora sí. Entonces, esta cañada está... La midieron. Sí, la midieron. Vinieron topógrafos y todo. El topógrafo de la compañía estaba haciendo el muro de piedra. Sí. O sea, que esto está en presupuesto también, porque ellos se la midieron, por algo la midieron. Claro. Anteriormente, al ingeniero Glioso, cuando ellos pagaron ese trabajo, ¿por qué? Yo lo digo, porque él trajo al maestro un apellido de Cobosa de Airdia Podama. Y le estaba explicando la forma en que iba a ir ese... Ok. Ahí es donde se ve el carcón. En la forma... Y desapareció. Se fue a terminar la cañada del Matadero. Y dejó esto aquí abandonado. Entonces, se requiere que el gobierno aquí, el gobierno municipal venga a canalizar esta cañada. Claro que sí, claro que sí, porque esa es una cañadita, mire, con un chocito de agua así. Ah, ha venido creciendo. Eso sí amplió en el gobierno de Antonio Guzmán. Me quedó una brigada y se ordenaba para arreglarla y no la arreglaron. La ampliaron, a la ampliada, mire. Yo tenía coco sembrado ahí donde tuve ese plato. Wow, ahí. Ahí tenía yo una manta de coco y ahí había una manta de rurco. Ya paridera. Ahí. Ahí. Y al hacer esa ampliación, pues la cañada... Ha venido creciendo, ha venido comiéndose todo. Ahí vino José Montazzo, el dueño de ese plomadito aquí. Felicitándolo porque puso una pared de ahí que la caña no se ve. Ah. Qué bueno que ya este problema no lo pico este de arriba. Estoy invitándolo. Oye. Porque puso esa pared. Una pared para que no se viera la cañada. Que no se ve la cañada. No, porque lo grave del caso es... Dime, para qué es lo que lo grave, dime. Lo grave del caso es que cuando el chiquito cogió la... La presidencia del ayuntamiento. Ajá. Hizo la... Hizo... Desbarató el mudito que había pequeño. Sí. Para el desagüe. Y hizo ese tremendo mudo. En cual no hemos beneficiado mucho que se inunda ahora la casa. Ahora el ajo, en vez de meterse en el mudo, se inunda la casa. Oh, se desviaron el agua. Se desvió. Y desvió el agua para la casa. En vez de coger el agua por la caña, ahora se mete por la casa. Ahora se mete. Hizo así un chiquito. De una vez dio un... Ahí en el local donde está la banca. Sí. Dio eso ahí. Y puso los tres casetas allá arriba. Y ahora los jodidos somos nosotros los de este pedazo. Porque no se ve. ¿Cómo va a ser? Eso, eso es. Wow. Eso ahí no se ve. Y fue el chiquito que lo dio. Responsablemente yo. Porque para quien le tiene miedo a la chiquita, porque yo no le tengo miedo. Desde el principio me lo enfrenté por eso. Por eso. Y el condido, cuando yo y yo dio eso, está en la misma barca de la caña. Y ahora pusieron una caseta. Y era pila regidor otra vez. No, era pila regidor. Y no ha hecho nada por este barrio. Él por este barrio no ha hecho nada. Bueno, ahí está. Por este barrio no ha hecho nada. Una lámpara se daña y uno se lo dice a él. Y él no. No hace el esfuerzo de poner esa lámpara. Bueno, ahí está José Almonte y los regidores actuales del ayuntamiento que resuelvan la cañada aquí del Club José María Cabral. Ahí está. Mira aquí, quiere que haya quedado. Nadie viene. No, vamos a denunciarlo. Estamos hablando de una casa grande. Bueno, ahí está señores. Y la situación de esta cañada es lavapiés. No, vamos a denunciarlo. Gracias.